Escucha bien lo que te vamos a tocar, atínale a la rola. Y bueno, yo estoy aquí con mi público para jugar Atínale a la Rola, que es bien fácil. Mi banda va a tocar una canción. Si alguien del público la logra adivinar, se lleva un premio. Y si no, no importa, se lleva un premio de consolación. ¡Ay, güey! ¿Quién dice yo? ¿Quién, quién, quién? Hola. Ay, güerita hermosa. Bienvenida. Así, chiquitas, me gustan su nombre. Miriam. Miriam, ¿de dónde eres, Miriam? Guadalajara, Jalisco. ¡De Guadalajara, Jalisco! ¡Ay, güey! Miriam, esto es Atínale a la Rola. Está facilísima, Miriam. Está facilísima. Concéntrate, Miriam, por favor. ¡Ay, me lastimé, mi hermano! Es que tengo aquí cicatrices, miren. Ok, Miriam, ¿cuál es la Rola? Es... Se me fue. ¡Se te fue! ¡Ay, Miriam! ¡Esa no era! ¡Te estoy diciendo cicatrices! ¡Ay, hasta te di una pista! ¡Era de regulo caro! Pero no importa, te equivocaste, pero te vamos a regalar algo para que estés bien lubricada. ¡Oh! ¡Oh, ¿y qué? Mira, con este lubricante, la sal, te lo pones así en la nariz y ya vas a estar bien lubricada de tu naricita. ¡Felicidades, Miriam! ¡Gracias! ¡¿Quién dice yo, señores?! ¿Quién? ¿Allá? ¡Ah, eso! ¡Vengas para acá, compadre! No, hombre, este se ve que está bien animado. ¡Bienvenido! Gracias, compadre. ¿Su nombre? Marvin. ¿Y? Marvin. ¡Marlin! ¡Ay, Marlin! ¿De qué mar nos visitas, Marlin? ¡Marvin! ¡Ah, Marvin! ¡Marvin! ¡Ah, Marvin! Marvin, ¿de dónde nos visitas? De Los Ángeles. ¡De Los Ángeles! Marvin, esto es Atínale a la Rola. ¡Aplausos! ¡Échale, Marvin! ¡Márate! ¡Amor de mis amores! ¿Cuál es la Rola? No sé. ¡No sé! ¡Marvin! Era que nadie sepa mi sufrir. ¡Sí! ¡Ay, fallaste! Pero bueno, te voy a dar algo, fíjate. Para que Diario te la pegue. Es tu esposa. Mira nada más. Con este, Pelapapas, Diario. Tu vieja te va a pelar las papas. Esto es para ti. Gracias. Hombre, hasta el pepino te van a pelar, compadre. ¿Quién dice yo? Este de la Selección Mexicana. ¡Ven! ¡Venganse para acá! Bienvenido. ¿Su nombre? Beto. Beto. ¡Ay, así con fuerza! ¿De dónde eres, Beto? De Los Ángeles. ¡De Los Ángeles! ¡Muy bien! Beto, esto es, latínale a la rola. ¡Mala, buenísima! Esa es, si no es contigo. ¡Perfecto! ¡Señores! ¡Muchas felicidades, bendito, Beto! Y te acabas de ganar un iPod Shuffle de parte de Noches con Platanito. Esto es para ti. Gracias, compadrito. Que Dios te bendiga. Gracias. Amigos, esto fue Atínale a la rola.